WIFO se elige elige LIF, que todas traen igual eh, la verdad es que es muy bueno uno de los wikis lo gano con celdas y chinese, no contra cualquiera eh, contra uno de nuestros tops de aquí de Teretor Claro que si vimos a un Cecil contra la celda de Pinch No fue Ramos, fue Ramos Ramos, nuestro top 36 nacional, perdiendo contra la celda Del LIF De este niño Kodikyo Claro wey El es main waifu Así no discrimina, excepto a Luzina, Luzina no la agarra Recuerdo muy bien la reacción de este Ramos al perder contra celda ¿Qué es eso? Si continúe con Ronda 20 A la madre si es cierto No me acordaba de eso wey Directamente nos vamos a las luces final Inserte cara del genio en todo madreado Vamos a las luces final Empieza a las luces final señores Battlefield primer stage Primer juego Vemos que elige de nuevo a Pinch Y aquí haciendo sus puntillos El buen LIF Se slicks de combos Que ya la ha generado al 48% a Pinch Si eh, poco se dice Poco se dice de lo que hace Pinch Con un buen combo eh Pinch es un personaje bastante diferente Claro, yo también lo he intentado Y no me sale la verdad Pero hay varios que no me salen Dicen todos que Claude es bien fácil Pero yo no lo sé usar wey El chile Depende de cada persona Si, si, si La verdad es que no me acoplo Simplemente tal vez me faltaría jugarlo un poco mas Pero no me acoplo No se, pero igual ese Pinch es poco poco se está Poniendo el corriente Claro, claro Y gastando el limite para recuperarse Este Pero bueno No es un problema para Claude Hacer uno de tantos rompers Y conseguir el daño Sin embargo Esta Pinch puede sacarlo del escenario muy facilmente Si, si Y el necesita ese limite para prohibir un poco mas De hecho Estuvo Estuvo ideal Que lo tuviera en ese momento Ya que Pudo haber terminado mal Uy ha sido dispiado Para darse cuenta de Si, porque no salto Ese fue nada mas Uyyy Que buen edgeguard Que buen edgeguard Que buen stock eh De parte de Lee Dejando caer a draba ¿No? Ah si me mató a mi wey Si Igual con un puto fer Y ya se lo llevó Y ya se lo llevó ¿Se lo llevó? Si No, tiene todo ese santo Ah si es cierto Yo pensé que Ese es el pedo Ese es el pedo Ese es el pedo Que no traiga el lindy Eso era lo que nos Estamos contando Claro Que es muy fácil Mimpear a Claude Con ese poder Hasta hizo fastfall Le valió madre Joder Nos bajamos los dos puntos Tú no llegas Tal vez yo tampoco Pero yo tengo dos espacios Yo tengo toda la ventaja Tú vas para abajo Yo todavía Todavía rinde wey Bueno que es este segundo juego de losers final Leaf dominando el primer juego totalmente Así que veamos como se comporta este segundo Este segundo match Treinta Erlis para Peach Y bueno Ahí está Claude Intentando entrar Con lo más seguro que tiene Mientras que Peach Uy bueno Unos first ahí Unas coronas Jajaja Pero bueno Ya ya empezó Empezó a jugarla inteligente Está tranquilo Empezando a calar el limit Tenerlo a su disposición Para futuras cosas Excelente Eso está bien planeado Ya que El no tener el límite No tiene el stock Veamos como se comporta ahora Ahí Yo esperaba el crosslash No lo tira En este momento Veamos un Un límite Que podría ya quitar el stock A este Leaf Claro claro Si es que no Ahí lo necesita Ahí lo necesita Otra vez Es que quiere bajar Y hacer upper Y le está costando Más bien saltar y hacer upper Disculpa Si está queriendo entrar De la misma manera Uy Ya lo Uy El sartén Que creo que es la Peorcita opción Que le puede haber salido La verdad Ahí intentando conseguir La corona Offer Que conecta Lo tiene en expert Cuando tenemos Tener está disponible El limit Veamos que Que pasa Dash attack Ese dash attack Como Ese machetazo Uy Es la La gilet La gilet Y no le pegó El último Que lamentable Lamentable Le aceptó Pero Le salió De manera No sé Un smash DI Que no vimos Y Backer De parte de Cloud Leif Leif sorprendiéndose Del hitbox Que tiene Cloud Castrándose con la vida Y que se chinga de la madre Estoy jugando Pinky Me matas Backer Se salió Yo sigo desde Compas carnal Y ahí va No lo alcanzó Escuché ahí Que alcanzó Colgar el limit Pero no salió Ah el Cloud Slash Y que mal pedo Un Miss Impulse Es la Mercable También Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Juan Luis Ya el miss está sacando bastante ventaja Ehh Pero pues Para mi está pareja La verdad Mira ahí Y ahí Ya está de nuevo Como debería De nuevo Siguiendo Tiene el limit, ¿no? Sí, y aparte estamos muy bastante empatados. El juego neutral está equilibrado. ¡Ay, buscando el spike! No mames, eso fue muy valiente, la verdad. Y aparte se gastó su army, pero fue por todo, literalmente. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! No se muere, no se muere. Pero los daños aquí pinta que... Ah, no, olvídalo, ya están. Están iguales. Es divertido cuando los dos intentan un golpe de morir, ¿no? Sí, sí. Cloud tiene eso que... Eso que mata, eso que mata muy en chinga. ¡Ay, el futsul! Y... Mira, el taunt ahí para despedirlo. Dos taunts. Otro tres, tres. Ay, ya no salió, güey. Está bien, está bien. ¿Qué manera de acabar ese segundo pego? Vemos aquí a nuestro querido amigo Liv, sacado de onda. Dijo, no mames, es un pinche futsul. Qué pedo, güey. Esas no son cosas de Cloud, güey. ¿Cómo lo hace Cloud? Cloud, no se sale de mi paraguas. Se salió del paraguas. Se salió del paraguas. Se salió del paraguas, eh. Todos estamos sorprendidos. Poco se habla de que se haya salido del paraguas, eh. La verdad es que... No lo esperaba. Yo esperaba que ese stock fuera para Liv. Sin problemas, pero... Ay, Sakurai intentará arreglar todo en el 5. No lo creo. Ay, güey. Tenle fe, güey. El chiquito se está chingando. ¿No viste cómo es todo? Bueno, es que... Mira, ya otra vez. ¿Qué haces esa madre? Ay, güey. Dale chance, güey. De que va a tener Jack, güey. De que va a tener Jack, va a tener. Pues sí, sí va a tener, pero... Ojalá lo podamos disfrutar mejor, güey. Evita la... Es que sí, güey. Pero mucha gente se lo toma en serio. La competitividad, el esfuerzo quiere que sea recompensado. Pero, pues... Empezó a morir cuando llegaron los... Los rotillos, güey. Y con menores fuerzas lograron ser props. Que no, no de mérito, ¿no? Claro. Un top player es un top player. Y lo va a hacer con el mono que quiera. Oh, qué buen mono. Pero... Bueno, 0 to death. Vemos un 0 to death. Aquí, pues, platicamos y cotorreamos sobre... Sobre los monos rotos. Este... Yo digo que aquí, que pinches top tier, güey. Y que ya, al contrario, que venga y le rompa la madre a Liv. Qué buen smash. Un buen rid. Ahí sigue, sigue subiendo, güey. Sigue subiendo, güey. Sí. Este nivel está... Dominado completamente este juego. Claro, se empultó, güey. Está empultadísimo. Porque el pinche paraguas no mató a huevo que se quiere llevar el juego, güey. ¿Qué pasa? Eso era miedo, güey. Ajá. Dijo, no. Sí. Dijo, oye, no mames, güey. ¿Qué te pasa? No hayas mamadas. Pero, bueno... Ya está... Poco a poco, por la corriente también estás creando bastante daño para regresar. Y... El límite... El límite tiene que aprovecharlo, la verdad. Tiene que conseguir hacerle kill y empezar a hacer daño, eh. Ahí está el crosslash. Se muere... Porque sí, güey. Porque hizo side B. Sí, porque hizo side B. Y ya. Esto es lo que hago, ¿sabes? Este... Insisto, ¿no? Flotan. Que no deberían ser. Y de hecho, en palabras de Link, que es main pin, que es una mona que es mucho high tier, algo así. Que... ¿Sabes? Uno de sus peores marches. ¿No lo hace ver así? La verdad. Pues no. Pero... Y... No fue suficiente, excelente. Ahí... Regresando... No. 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 Ya están parejos de nuevo, señores. Es lo que decíamos. Aquí, unos dos o tres cositas. Cositas X que pueden pasar. Y... Ya está parejo de nuevo esto. Ya... Ya los dos de porcentaje a morir. Pero... Yo creo que vamos a ver a Piña ahí cargando. Ya sé. ¡Uy! ¡Saltis! No, no suficientes eso side B. Pensaba que lo leyó bien. ¿Qué? 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 ¿Está pegándome? La plataforma lo llevó a... Mira, ahí está el limit. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Recién horneado. El Momo ya está hecho. ¡Uy! Fer, coronazo. Se quita la corona. Se la clava en la cara. Clave lo mata. Termina el juego. Y... Pues todo bien. Segundo juego para Lifo. Lifo sacando la casta. Sacando la waifu power. No, no estamos sin vida. Y... Pues nada, aquí... Aquí esperando el tercer juego. Veamos que... Que hace Piña. Veamos como reacciona. Y creo que parece que se va a quedar... Parece que se va a quedar en... ¿Con Cloud? Pues... Sí, yo creo que eso me acuerdo. ¿Situación de counterpeak? No, no. No lo harán. La verdad... No sé si... Tina tiene algo para counterpiquear. Creo que no. Mira... El único que counterpique es a mí. Ah, pues sí, wey. Y mi Doki me saca a Bowser. Es el único que le saca a Bowser. Te coge... Bien. Está muy bien. ¿Y a Master no te lo coges? No, a Master no, wey. Es que Master es otro Bowser, señores. Por si no saben. Sí. Es otro Bowser al cual no le he podido ganar en las últimas... 3 temporadas. Es cliente, es cliente. Airo es cliente de Master. Y mira, parece que va a haber un cambio. Parece que... Parece que... Se viene aquí el... 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 Ah, no. Ah, aquí está. Todo bien. Todo a gusto. Bueno, empieza el... El... ¿Qué? Cuarto juego de esta Losers Final. A ver qué pasa, señores. Empieza... Comienzan los 4 blocos de Peach. Erick 43. No sé si esto. Aquí, aquí, aquí. No mames. ¿Estaremos a punto de contemplar otro segundo video, acaso? No lo sé, no lo sé. La verdad se... No, y todo bien. Ya se pone... Se pone al corriente. Eh... Ya empieza a responder. Vine. Limit listo, wey. No me di cuenta en qué momento lo cargó. Uy... El Stock, el Stock. No se la lleva. Va. Y... Tiene que gastar Limit. Y no manches. No, termina. Cayó una plataforma. Qué, 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 qué... Qué inesperado. Qué desafortunado. Qué desafortunada forma de morir. La verdad. La verdad es que... La plataforma de... Tiene que hacer una mala broma. Llevándose a su stock. Y creo que no fue... Creo que pudo haberlo evitado. No sé si Fuzzle era suficiente para que bajara de la plataforma ahí. Tal vez un Limit ahí ya. Más bien, se equivocó porque hizo Tech Ball. Entonces... Tuvo mucho más lag para levantar así. Es que yo... Yo creo que cualquier opción ahí en la plataforma lo habría chingado. Debió haber buscado algo fuera de la plataforma. Exactamente. Y bueno, este Glyph está aprovechando toda esa super ventaja. Ya le lleva a Stock y 20% de ventaja. Casi en pareja. Ah no, de hecho ya supera... Uy... Qué rápido juego. Qué rápido, Seth. La verdad. Creo que... Creo que se jugó bastante... Ay... Ya terminó esto. Vamos y caballeros, ya terminamos. Ya terminó esto. 3-1 de parte de... Liv consiguiendo la... La venganza. Eh... Pues nada, eh... Poco se comenta. Claro que... Claro que estaba un poco... Desanimado.